Este fin de semana se realizó el tercer festival de bandas y voz juvenil en las dependencias del centro de evento El Barquito, ubicado en Avenida Blanco, encalada 830. Esta actividad estuvo organizada por la ilustre Municipalidad de Talcahuano y la Oficina de Jóvenes. Hoy día lo que tenemos es un encuentro, un festival de bandas y de la voz. Este es nuestro tercer festival, ya que como nosotros como Oficina de Jóvenes, uno de nuestros objetivos es potenciar las habilidades artísticas que tenemos en Talcahuano. Tanto de nuestras bandas de rock, nuestro grupo hip hop, nuestros talentos emergentes como cantantes, nuestro semillero. Entonces es una instancia en donde hoy día nos reunimos todas las personas que interactuamos en la parte cultural, apoyando a las diversas gamas de jóvenes que desarrollan su arte. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen como jurados de este encuentro? Que nos vamos a encontrar con varias buenas, buenas gente cantando, porque sabemos que entre lo que es Concepción, Talcahuano, hay mucha gente buena, sé que es laguna del rock. Entonces encontramos que vamos a encontrar con una sorpresa maravillosa acá, con gente joven que va a levantar la cultura en el puerto. En esta oportunidad se presentaron sobre el escenario 13 jóvenes talentos, los cuales participaron en la categoría solista. Estos maravillaron a su público con su gran voz y desplante escénico. Yo como mujer solista, yo siempre digo que la mujer tiene más posibilidad de lucirse que el hombre, por el hecho de que pueda arreglarse más. En el canto, la mujer tiene más facilidades para dar tonos agudos, puede ser más sensual. Entonces, no sé, ojalá que hayan quedado agradados con mi presentación nomás. Mientras que la segunda categoría se denominó Bandas, las que estuvo integrada por 10 grupos musicales, los cuales mostraron a sus asistentes diferentes ritmos, siendo uno de los más interpretados el rock. Bueno, la expectativa es dar lo mejor más que nada, dar lo mejor y brindar un buen espectáculo. También les podemos contar que el canto es una emisión controlada del sonido de la voz, y en conjunto con la interpretación y la armonía se denomina música. Según la definición tradicional, este concepto es el arte de organizar sensible y lógicamente los silencios y los sonidos. Para finalizar, les contamos que esta actividad contó con la presencia de un excelente jurado, que estuvo a cargo de evaluar a estas jóvenes promesas en sus primeros pasos hacia la música. Y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amado es un milagro, yo te amé. Como nunca jamás.